Sácale provecho a tu maquillaje. Déjame adivinar, llenaste tu cosmetiquera con un buen de productos para la piel. Bases, correctores, sombras, delineadores, rubores y más, mucho más. Pero no sabes cómo usarlos. No te preocupes, en TV Tips hicimos un repaso sobre cómo usar productos básicos de maquillaje para que tengas una base y no entres en pánico cada que abras tu cosmetiquera. Si sientes que te bloqueas y no sabes cómo empezar, tu revista preferida te explica paso a paso cómo se usa cada producto para que tu maquillaje luzca luminoso y radiante como el de una celebridad. Entérate cómo combinar ciertas sombras, qué colores van mejor si quieres una mirada natural o si quieres causar impacto en una salida por la noche. Aprende cómo usar con mejores resultados el iluminador, la máscara de pestañas y el delineador de labios para que tu maquillaje dure más tiempo y brilles a lo largo del día. Conoce más consejos para sacarle provecho a tus productos de maquillaje en el nuevo número de tu revista TV Notas, impresa o digital. Y recuerda visitar tvnotas.com.mx